La atención al presente. Asociación Canaria para el Desarrollo de la Salud a Través de la Atención. Actividades y proyectos. La atención al presente es un recurso natural de coste cero y al alcance de todos, que puede contribuir a la salud personal y social. En el preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptado por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, se manifiesta que el objetivo de alcanzar la salud no solamente corresponde a la medicina, sino a la sociedad y al individuo. Con esta intención, se formaliza el 16 de agosto de 2013 la Asociación Canaria para el Desarrollo de la Salud a Través de la Atención. La Asociación Canaria para el Desarrollo de la Salud a Través de la Atención es una organización solidaria y sin fines de lucro fundada en las palmas de Gran Canaria, España. Esta está orientada a la investigación y a la difusión solidaria y gratuita de formación sobre la atención al presente, sin lugar a dudas, un recurso para la salud personal y por ende para la de todos. Consideramos a nuestros conocimientos, presentes en nuestros desarrollos, propiedad de la humanidad, encontrándose acogidos a la licencia Creative Commons, por lo que todo el mundo es libre de copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra bajo la condición de no utilizarla para fines comerciales. También consideramos que nuestra visión surge del convencimiento de que las personas y las sociedades tienen necesidad de conocer los beneficios que para la salud integral es capaz de aportarles la práctica de la atención intencionada al momento. Por ello, nuestra misión se centra en la generación de programas de investigación y entrenamiento que mejoren la salud individual y social, adoptando un modo de vida atento a la realidad, sin prejuicios, con afecto y respeto por la vida, en todas sus manifestaciones. De acuerdo con este propósito, en estos años hemos convertido en realidad el trabajo científico presentado en varios congresos sobre los beneficios del entrenamiento de atención plena con enfermos de Alzheimer. Investigación que se materializó de forma sencilla en un manual de ejercicios para atender al presente, de forma compartida, para cuidadores y enfermos de Alzheimer en fase leve y moderada. El 10 de enero de 2014, firmamos un convenio de colaboración con el Servicio de Neurología del Hospital Negrin para desarrollar una unidad de diagnóstico precoz de deterioro cognitivo. Aquí vemos el agradecimiento del presidente de los mayores del Centro Sociosanitario El Pino, José Luis Ramos Serpa. Y en formación, el jueves 24 de enero de 2013, concluimos nuestro primer taller tras 56 encuentros de un año de formación a 6 jerocultores que contribuyeron de forma significativa a crear el clima de sosiego de la planta 11 del Centro Sociosanitario El Pino, en las Palmas de Gran Canaria. Desde enero de 2012, hemos participado en las Islas Canarias de forma gratuita y solidaria en 186 talleres y conferencias. Desde el año 2011, hemos impartido formación sobre la atención al presente con buenos resultados a médicos, sociólogos, neurólogos, enfermeras y jerocultores en 6 geriátricos de La Habana y Santiago de Cuba y un pediátrico de Pinar del Río. Desde el año 2014, venimos desarrollando y aplicando solidariamente la atención al presente en el sistema educativo. Desde fines del año 2012, hemos impartido de forma gratuita y solidaria formación sobre la atención al presente por Skype a más de 976 profesionales e interesados de 36 países de habla hispana. Y en cuanto a la divulgación, desde principios del año 2014, hemos expuesto en varios congresos nuestra visión de cómo la atención al presente puede contribuir a la salud personal y social. Desde principios del año 2014, hemos impartido de forma solidaria y gratuita en varios países de habla hispana cursos de atención al presente. Nuestra web y las redes sociales En julio de 2012, inauguramos nuestra web laatencionalpresente.com, desde donde ofrecemos gratuitamente nuestras publicaciones. El 9 de marzo de 2014, inauguramos el muro de la atención al presente en Facebook, superando los 32.000 seguidores de la página en 4 años. En julio de 2017, inauguramos nuestra web y campus en inglés, attentiontothepresent.com, desde donde ofrecemos gratuitamente nuestras publicaciones y nuestros 8 cursos de formación. En junio de 2018, inauguramos nuestra nueva newsletter semanal, preguntas para aprender de mí, con 10.000 usuarios. Desde junio de 2018, puedes descargar en App Store, Moodle Mobile, para que puedas acceder a los 8 cursos sobre la atención al presente en tu dispositivo, de forma solidaria y gratuita. Nuestro campus El 25 de enero de 2016, inauguramos nuestro campus localizado en campus.laatencionalpresente.com, impartiendo en 11 meses a más de 12.000 usuarios de 52 países, 8 cursos gratuitos sobre la atención al presente en la salud. Si accedes a nuestro campus ubicado en campus.laatencionalpresente.com, podrás, tras inscribirte en él, anotarte en uno o en todos nuestros cursos gratuitos. Nuestros 8 cursos Nuestros 8 cursos Primero, segundo y tercer módulo de atención al presente Primero, segundo y tercer módulo de autoobservación Primer módulo de la atención al presente en familia, 2 sesiones Formación de educadores en atención al presente, 9 sesiones Recomendación Recomendamos empezar con el primer módulo de atención al presente de dos sesiones, que es más breve y conciso, para seguir con el segundo y tercer módulo de atención al presente y posteriormente con el de autoobservación. Y si es el caso, el curso para formación de educadores y familia. Nuestras publicaciones Sumándose a nuestra web, las redes sociales nos han permitido distribuir solidaria y gratuitamente, desde 2012, nuestras 24 publicaciones de la colección digital La Atención al Presente, así como impartir formación solidaria a más de 15.000 personas de 52 países. El manual de ejercicios para atender al presente Logros con la atención al presente El manual de autoobservación Las 17 publicaciones, identificadas como preguntas para autoobservarme y aprender de mí, que reúnen numerosas preguntas para autoobservarme Proyectos de nuestra asociación Publicar en revistas científicas nuevas conclusiones proporcionadas por los tests realizados a más de 20.000 usuarios de nuestros cursos sobre la atención al presente para la salud Lanzamiento del test 6.0 Contribuir a la formación solidaria y gratuita de formadores orientados a la sanidad y a la educación en cualquier país de habla hispana Contribuir, de forma solidaria y gratuita, a la creación de talleres de atención al presente en el sistema educativo para la formación de alumnos, padres y profesores Contribuir a la traducción de nuestros materiales y cursos sobre la atención al presente Con aquellos que quieran difundir en su lengua, de forma solidaria y gratuita, este recurso extraordinario para la salud personal y social del hombre y de coste cero Un saludo Asociación Canaria para el desarrollo de la salud a través de la atención La atención al presente Tu salud contribuye a la salud de todos www.laatencionalpresente.com Facebook de La Atención al presente www.facebook.com Google de La Atención al presente Esteban Rojas La Atención al presente www.facebook.com